que si hemos bajado en la moto bueno, no mas andaba agarrando nada Ya iba a bajarme para revisar, pero ya no lo pido todo. Así que se me lo ofrezco porque está aquí, ya le caen tan poquitos árboles como esta de fresco una cosa y otra. Y siguen mucho y mucho, están plantando pero mochan mucho más de lo que plantan. No, 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 no. Aquí va a estar muy bonitos, pero no más. no lo bajará tan bien vamos a ver si quiero bajar o no mira Rafa ahí es donde estábamos ahorita aquí arriba donde tomamos fotos aquí van a tirar balazos oh bad guy ok ponlo ahí quítate a ver le tenlo Mimi hejajaja hijo de su corre 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 no se vende no se vende Es que apenas vamos para que lado Sabes no tendrán leña o algo O un muertito, está muy alzadito Un hígado de vaca aunque sea Sí, para que no se mojara Es que se lleven La policía Se acabó No, vamos a la mitad del camino prima del cerro El apoyo de la mujer Rafa nos va a comprobar Ahorita que sí la pegó Ahorita la demanda No, si la otra vez pasó Le pegó a todos los niños ¡Ey! ¡Ey!